¿Quieres ganar $250 en tu cuenta de Binance, criptomonedas, en tu cuenta de banco, Paypal, como lo quieras llamar? Hoy mismo estamos a 11 de septiembre y les traigo la mejor oportunidad del momento, Sparkrypto. Aquí tenemos la web y aquí está mi cuenta de Binance. Hoy voy a retirar en esta web más de $500 y te voy a mostrar de forma fácil cómo vas a ganar $250 diarios. Aquí está mi saldo amigos, $750, ¿verdad? Hoy voy a retirar más de $500 y parte de mis ganancias voy a reinvertir en la plataforma y también voy a hacer una nueva inversión. Si es todavía la primera vez que estás viendo el video de Sparkrypto, es una plataforma de inversión en criptomonedas en lo cual nos paga más del 200% en menos de un día de nuestra inversión. La plataforma inició sus negocios el 1 de septiembre. Hay más de 1.400 personas que han invertido, han invertido más de $120,000 y la web obviamente ha pagado más de $65,000. Les voy a hablar de los planes de inversión que son los más rentables del mercado. Empezando con una inversión mínima de $10, podéis ver por acá el plan estándar, recibe el 20% por hora. Eso quiere decir que en tan solo 10 horas lo que dura el contrato tendrás $20 de retorno por invertir solamente $10. Son 200% de retorno en $10. Muy fácil de entender, ¿verdad? Luego tenemos el plan rápido. Este plan les quiere mostrar la estrategia que tú vas a ganar $250 diarios. Podéis ver, invirtiendo $50 automáticamente vas a ganar 40% por hora de tu inversión. Sería $20 por hora. En 3 horas recupera tu inversión y en un periodo de 12 horas en el mismo día habrás ganado $240. Así que amigos, esta es la mejor estrategia de la web Spark Crypto para que tú ganes $250 en un día. Nada más debes de depositar $50. Yo voy a depositar nuevamente $100 en el plan último. Este plan paga muy bien 50% por hora de nuestra inversión. Quiere decir, por una inversión de $100 ganas 50% por hora que vendría siendo $50 por hora. Este contrato dura 13 horas. Si invertes $100 en este plan vas a ganar $50 por hora durante 13 horas. Sería $650. Un retorno de 650% en 13 horas. Invertiendo $100 en el mismo día tienes $650 de retorno. Y por eso les quiero mostrar las pruebas de pago que todos los días estoy obteniendo estas ganancias. Luego tenemos otros planes de inversiones que pagan más 700% al día. Si invertes $200 vas a ganar $1,400 en un día. Si inviertes $300 en el plan Satoshi ganas $850 en un día. Invertiendo $300 ganas $2,550 en un día. Obviamente a cada hora vas a poder retirar $106. Si quieres invertir en el plan Satoshi máximo paga $1,000 al día. Depositando $500 vas a ganar por hora $208 en un día $5,000. ¿Qué pasa si me dices si quieres invertir otra cantidad? Me lo invento. Si quieres invertir $25 dólares. Yo te diría que invertir en este plan porque tienes que hacer 20% por hora. $25 dólares sería este plan. Ganarías $5 dólares por hora y $50 dólares en tan solo 10 horas por invertir $25. En el caso que no quieres invertir $50 y quieres invertir $70. Agregas el importe manualmente y verás el retorno automáticamente. Invirtiendo $70 tendrías $28 dólares por hora en un día $336. Si quieres invertir en el plan de 50% por hora por ejemplo $1,000. Yo he invertido en este plan y he ganado más de $5,000 dólares en un día. Si depositas $1,000 dólares en el plan último ganas 50% por hora que sería $500 dólares por hora. Y en tan solo 2 horas ya obtendrías $1,000 dólares de retorno recuperando tu capital seguro en 2 horitas. En 13 horas por invertir $1,000 dólares tienen un retorno de $6,500 dólares. Yo he hecho inversiones también de $1,000. En el día de hoy voy a hacer una nueva inversión nuevamente de $100 dólares y mostrarles cómo se invierte. Cuenta lo que son mis ganancias hasta el momento. $22,340 dólares lo que he generado hasta el momento en Spark Crypto. Hoy tengo $750 dólares para cobrar. Primero les voy a mostrar cómo invertir, ¿de acuerdo? Cómo invertir desde nuestro propio saldo. En este caso sería clicando en hacer un depósito. Y amigos, aquí seleccionamos lo que es el plan. En este caso sería el plan de 50%. Luego nos dirigimos a la parte de abajo y agregamos el monto. Sería $100 dólares que voy a hacer interés compuesto. Agregamos $100 dólares y seleccionamos el saldo de la cuenta. En este apartado, seleccionando el saldo de la cuenta y le damos en depositar. Clicamos en confirmar y así de simple, automáticamente acá en nuestra cuenta refleja la inversión de $100 dólares. ¿Qué sucede una vez que realizas la inversión en la plataforma? Obviamente vas a empezar a ver el saldo reflejado en tu balance. Y simplemente debes de poner tu billetera acá en editar cuenta. Podéis ver, ya la tengo agregada a la mía. Ponga su billetera de cobro y le das clic abajo donde pone actualizar. Y automáticamente ya puedes hacer lo que voy a hacer yo en este video. Que es cobrar y retirar dinero. Y voy a retirar $530 dólares. Clicamos en retiro de fondos. Fijaros bien, esa es mi billetera de Binance. El saldo que tengo, $2026. Para retirar, pues nada. Pues voy a clicar acá. Retiro de fondos. Agrego el importe que sería $530 dólares. ¿Verdad? $530. Y luego, pues clicamos en confirmar. Automáticamente este pago me llega a mi cuenta de Binance. Estamos a día 11 de septiembre. Actualizándoles la fecha y la hora. Las 2 p.m. de la tarde. Comprobante de pago. Clicamos en confirmar. Nos vamos en mi cuenta de Binance. Fijaros bien el saldo. Mucha gente me pregunta. ¿Realmente eso es real? ¿No es una captura de pantalla? Etcétera. Podéis ver mi saldo, ¿verdad? Ahora, mira. Aquí está mi cuenta. Voy a clicar en actualizar. Y ahora, miren lo que sucede. De $2,000 a $2,555. Ahora, si no están satisfechos todavía. Vamos a entrar en el apartado de historial de transacciones. Para que se pueda ver de forma más detallada. Y aquí, amigos. El historial de transacciones. Vale. Historial. Que aparece un pago en la fecha 11 de septiembre de $530. Que es de la plataforma de Spark Crypto, obviamente. Abrimos. ¿Qué es esto? $530. ¿Qué fecha estamos? 11 de septiembre. Aquí aparece $530. Pago confirmado. Completado en Binance. Adentro de mi cuenta, amigos. En el apartado de historia de retiros. Les quiero mostrar el comprobante de código de identificación de blockchain. Muchas personas dudan y preguntan. Oye, muéstrame el comprobante que realmente se te ha enviado. Pues mira. Aquí tenemos el código. ¿Qué día estamos? 11 de septiembre. Se puede ver correctamente, ¿verdad? 11 de septiembre de $2024. $530. El código de transacción empieza en F4C. Termina en F8. Miramos en Binance. Aquí está Binance, ¿verdad? ¿Cómo está el código de identificación? Empieza F4C. En F8. Termina. Voy a abrir en blockchain. Mirad bien. Eso es un comprobante de pago en blockchain. Aquí lo tenéis. Para los que me preguntáis. ¿Mostrar prueba de pago? Pues nada, amigos. Es seguro y confiable Spark Crypto. ¿Ok? Ahora bien. Como les decía anteriormente. Les voy a mostrar también cómo depositar desde una billetera externa. Para depositar, amigos. Vamos a clicar en hacer un depósito. Clicamos acá. Y luego vamos a seleccionar el plan que vamos a invertir. Ya les he explicado cómo se ganan los planes, etc. Ahora, seleccionamos el plan. Nos dirigimos acá. Agregamos el monto. Que sería. Voy a invertir $100. Que me van a pagar $50 por hora. Ojo. Este plan me genera más de $300 en tan solo un día. Seleccionamos el tipo de moneda. USDT. La moneda que quiera. Hay muchos métodos. Por Binance. Por BNB. Por Ethereum. Y Tron. Y demás. Ahora, clicamos en gastar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde copiar la billetera de la plataforma? Esa es la billetera de la plataforma. Le damos clic en copiar. Y entramos en nuestra billetera de cripto. Entramos por acá. Me voy a ir acá. En mi billetera de cripto. Y voy a transferir $100 en Spark Crypto. ¿Cómo se transfere? Pues le dando clic en retirar desde tu billetera de cripto monedas, obviamente. Y aquí, amigos, seleccionamos el tipo de moneda. ¿Cuál vas a pagar? USDT. Pues seleccionas y pones USDT. Y en este apartado, obviamente, pegas la billetera de la plataforma y seleccionas el tipo de red. En este caso sería TRC20. Y ahora, pues nada. Pongamos el importe que sería $101. Porque Binance me quita una comisión de $1. Y nada. Ahora, damos clic en retiro. Y mirad bien. Lo estoy haciendo paso a paso para que no tengáis ninguna duda. Ahora me van a pedir mis credenciales para confirmar la transferencia de $100 de Binance a Spark Crypto. Perfecto. Se ha enviado los $100 a la plataforma de Spark Crypto. Le damos clic en confirmar. Una vez que se envía la transferencia a la web de inversión de Spark Crypto, entramos en el historial de retiro de nuestra billetera de cripto monedas. Tenemos que copiar el código de identificación. El que aparece por ahí lo puedes ver, ¿verdad? Identificación de transacción. Copiamos este código, este numerito. Entramos en la plataforma. Acá tenemos que pegar lo que es el código de ID de transacción. Y luego le damos clic en guardar y automáticamente nos activa la inversión. Perfecto. Nos vamos a mi cuenta. Y amigos, aquí se puede ver que mi saldo de depósitos se ha aumentado a $100 más. Ahora, tenía $100 de lo que he reinvertido en mi cuenta. Y ahora tengo otros $100. Y nos vamos a lista de depósitos. Y tenemos por acá. Tenemos todo, sus depósitos. Y aquí aparece total de inversión, $200. Ya está amigos. Mira, así es como funciona Spark Crypto. Cualquier duda, podéis contactar directamente por WhatsApp y por Telegram. Aquí tenéis todo el contacto para que escribáis cualquier pregunta. Me podéis contactar a mí. Eso es todo. Aprovecha, regístrate en Spark Crypto. Empieza a ganar dinero en esta plataforma, la mejor del momento, pagando muy bien. Un saludo y hasta el próximo video. Chao, chao.